Vienen los campeones, vienen los campeones de los centenarios a recibir la medalla, haciendo rollo. Solo 359 días pasaron de esa noche mágica en Nueva York. Y hoy con otro técnico, con otro arquitecto, con el macarudo Juan Antonio Pizzi en el banco. ¡Chile es el mejor de todos! ¡Belito! Y con la madurez propia, con la madurez que ha ido ganando Pinilla, no hizo dólares, no hizo nada. Charles Aránguiz, que bueno que lo recuperamos y lo recuperamos a tiempo. Edson Puch, una apuesta total de Juan Antonio Pizzi, junto con Chapita Fuenzalía, ya decimos. Estaba en todos los procesos Fuenzalía, pero nunca había sido titular cabal, como es en esta selección desde el 2008. Pedro Pablo Hernández, se rendió un lindo, chéptico. Edson James, hoy brilla en el futuro español, de ahí lo conoce. Un poco considerado en procesos anteriores, jugó un par de partidos, un partido de enero lo hizo muy bien. Este es Enzo, Enzo Rocco, el chico del pulgar, Christopher Toselli, el Guaso Isla y Juan Antonio Pizzi. A ver, rigen los activajes, porque esta es apuesta total de Arturo Salah. Como todos pensábamos en Berizzo y en una serie de otras alternativas, Salah se la jugó por Pizzi. Y yo creo que este es el primer espaldarazo para el presidente de la Federación de Fútbol. Se mira a Claudio Dorado en pantalla, se ríe solo, porque por segunda vez en menos de un año le van a entregar una copa. El capitán, Claudio Dorado. Se viene el capitán. Se viene Claudio Dorado. El mejor portero del torneo. Todavía queda mucha, pero mucha gente, sobre 50 mil personas en la tribuna. Un abrazo con Arturo Salah. Ese no se lo toca. ¿Dónde nos ponemos, dice Bravo? ¿Dónde nos ponemos, dice Bravo? Las 23 con 21 minutos. Aquí en Estados Unidos. Y en Chile. Es para todos, desde Arica hasta la Antártida. Es para todos. Porque este grupo de muchachos otra vez nos hizo creer. Amigos del 13, señoras y señores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Campeones de América! ¡Vamos! ¡Grande Chile, miércoles! ¡Impeale! ¡Vamos! 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 ¡Pero que los niños sepan cuánto nos costó! ¡Qué fácil! Que con estos jugadores todo se da, todo se da como por arte de magia. Hombre, pasaron 100 años antes de vivir esto. Un saludo grandote a todos quienes estuvieron antes, A todos los que acompañaron a la selección en los 50, en los 40, en los orígenes del fútbol Para todos los que sintieron que nos arrebataron copas que nos merecíamos